Entonces, efectos prácticos, ustedes van a hacer que tenga grado 2 arriba y grado 1 abajo. Si tiene oblicua, no tiene horizontal. Así que no hay que buscar horizontal. Antes de hacer la oblicua, ¿qué hay que hacer? La vertical. Igual lo denominado a 0, y me queda x igual a 1. ¿Vale? Y ahora tengo que hacer el límite. Cuando x tendrá 1 por la izquierda, el límite cuando hay que tener 1 por la derecha. Sin sudar. 1 por la izquierda, ¿qué número es? Y 1 por la derecha, este truco, no lo podéis poner en el examen. Si ponéis esto en el examen, os matas. ¿Vale? Sí, no, pero yo os mato. Ella no, pero yo sí. ¿Vale? Vamos a ver, 0,99 arriba da negativo. Y abajo, da negativo. menos entre menos, más. Si no veis algo, preguntáis yo. Es que yo... Arriba me da negativo, porque es 1 al cuadrado, 1 menos 4 menos 3, da negativo. Y abajo, da positivo. Y ahora vamos con la oblicua, que es la que me gusta a mí. No, la vertical. Como estabas con la oblicua, no se llamas tú. Sí, es que con la oblicua primero se ha hecho la vertical. No, podías hacer la oblicua primero, pero vamos, es más fácil. Ya, bueno. ¿Cómo se saca la oblicua? Dividir. ¿Quién no sabe dividir aquí? A ver. ¿Quién no sabe dividir? Yo. X cuadrado entre X, X. X por X, X cuadrado. Restando, menos X cuadrado. X por menos 1, menos X. Como se le cambia el signo, queda más X. Entonces queda X menos 4 y vuelvo. X entre X a 1. 1 por X es X, le cambio el signo, menos X. 1 por menos 1, menos 1, le cambio el signo, más 1. El resto es 3 y el cociente que es X más 1 es la cintota oblicua. Perdón. Menos 3. ¿Y ahora qué hago? La cintota oblicua es esta. ¿Habéis visto los 10 mandamientos, no? ¿Pero cuál? ¿La de los 50 o la nueva? La de los 50. Sí, con mi padre la vi. No voy a ser tarde, 4 horas. ¿Pero en el cine la viste? ¿Cuál? La nueva o la vieja. La vieja. ¿Pero cómo la vives en el cine? Yo vi los 10 mandamientos en el cine y vi Benur en el cine, 3 horas y media. Descanso. ¿Pero cómo en los años 50 podían poner ese color y todo? Yo me quedé flipando. Eso es que bajaba Dios y ya hacía las cosas y lo grababan. ¿Por qué? Porque se me va la perola ahí. Eso es un fallo para ver si estáis atentos, ¿no? X más 1, ¿vale? El resto da igual, ¿no? Sí, el resto da igual. Y entonces y que hace una tabla, como los 100 mandamientos, que eran 15, ¿vale? Eran 3, 5, 5, pero uno se le cayó y se le rompió. Entonces dijo, vamos a decir esto aquí, pon 10 mandamientos y para dibujarla más o menos bien me cojo un número grande y otro chico. Y lo sustituyo. Menos 10 más 1, menos 9. Esto da menos 8,72 y para 10 da 11 y 10,66. Yo con esto tengo bastante para dibujar la oblicua, ¿vale? De sobra. Me hago dos rayitas. Me pongo aquí y dibujo la cinta tablicua, la vertical, primero, que es 1 y lo obligo a que es x más 1 para 0 vale 1 para 1 vale 2 y ahora dibujo las ramas. Primero la de la vertical, 1 por la izquierda es más infinito, 1 por la izquierda podría ser más infinito, menos infinito, más infinito. Y 1 por la derecha es menos infinito. Y ahora viene la bonita que es la obligua. Yo digo, vamos a ver, para menos 10 la cinta tabla de menos 9 y la función vale menos 72 menos 72 está por encima. De menos 9. ¡Ajá! Y el 10 la cinta tabla de 11 y la función vale 1066 menos está por debajo. Entonces me queda una cosa así. La cinta tabla de igual sale o esto que es como sale esta o una cosa así. No hay otra opción. Bueno, que salga la cinta o te obligo así, entonces, pero igual así o así. ¿Y no puede cortar, no? En de estas no. El año que viene sí corta.